No, la verdad que dentro de todo nos estamos sintiendo bien, nos falta bastante de fútbol, estamos un poco duros en la pretemporada todavía, pero creería que a medida que pasen los amistosos nos vamos a ir sintiendo mejor. Seguro, en lo personal, bueno, hoy te tocó convertir, me imagino que también eso gana en confianza para vos. Sí, sí, la verdad que es lindo convertir, más en los partidos, en lo que sea, pero creo que estamos errando mucho, llegamos mucho y nos llegan pocos y cada vez que nos llegan nos convierten y no estamos haciendo la cantidad de goles que nos merecemos. Seguro, por ahí para aquellos que no te conocen, contamos un poco cómo ha sido tu trayectoria, cuántos años tenés un poco sobre esos temas. Tengo 24 años, hice inferior en Atlético de Rafaela, debuté en primera edición en el 2016, después pasé a préstamo a Villamitre, el Federal A, y hasta el año pasado estuve jugando en el exterior de la República Dominicana y este año pude llegar acá. ¿Y cómo fue que te contactaron y que pudiste venir aquí a San Carlos? No, me llamó un dirigente y memo y estuvimos charlando un poco, analizando un par de propuestas y creo que este año después de lo que fue el año pasado, la pandemia y todo lo que llevó a eso, creo que la mejor opción era quedarme cerca a la familia y la mejor opción era el deporte. Seguro, ¿cómo conocés un poco de Liga Esperanzina? Te han contado un poco también de este club, además seguramente estás al tanto que estás cerca de cumplir 100 años. No, la verdad que de la Liga Esperanzina no conozco mucho, nunca he andado por estos lados, pero, bueno, bien, este año, los 100 años del deporte, así que espero darle una alegría, le podamos dar a todo el grupo como se lo merece para festejar bien el cumpleaños. Seguro, la última y te dejo tranquilo, ¿qué expectativas tienen para este próximo 2021? No, como siempre las expectativas son las mayores, a donde más lejos se pueda llegar y si es con el campeonato, bienvenido sea.